Bueno, ya está habiendo pecho más grande por ahí. ¡Ahora los varones! ¡Alce la manita todos los varones! Solteros, casados, divorciados, enamorados, no importa. ¡Vive Ecuador! ¡Eso! ¿Bailamos o no bailamos? Por si acaso quieren seguir escuchando música bailable o hacemos un corta venas. ¿Quieren algo romántico? A ver, ¿dónde están los enamorados? ¿Los románticos dónde están? ¡Las mujeres románticas! ¿Dónde estamos? Pues les vamos a dedicar de parte de las mujeres para los varones este temita. Y dice así, al estilo de Joana Zavala. Esto es para que sufre condenado. Todo para ti. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Y me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía. Que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo. Que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo. Lo he sentado, lo he sentido y lentamente le di una fumada y al mirar el humo, que despacio se volatizaba. Recuerde tantas cosas, que creí olvidadas. Se las conté todas, mientras, mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible, que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera. Porque me he negado, a pagar el tributo, de majestad y pecado, que hoy no se exige el mundo. Que a lo mejor estoy aclamada, o que la vida me ha vencido. Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído. Y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensiva. Solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío. Ahora se aplaude, muchas gracias. A ver los románticos, ¿dónde están las manitas? Arriba Ecuador, porque Ecuador también canta música romántica, venga. Los hombres solteros, ¿dónde están? Y las mujeres solteras, ¿dónde? A ver si cantamos. Anoche estuve conversando, con mi cigarrillo. Y al terminarlo, salto me quedé entre suspiros. Que en este verso triste, que es el mundo en que vivo. Solo él me va quedando. Mujeres como ¿qué? Como único amigo. A ver románticos, arriba Ecuador. ¿Dónde está el grupito más bullicioso? Paso. Y lo más chévere, ¿dónde estamos? ¡Venga! Muchas gracias. Muy amables, gracias Ecuador.